Así es como grabé el doblaje de Bubber de Digital Circus. ¡Así es! ¡Así es, Gabe! ¡No puedo esperar a ver lo que tienes para hoy! Ok, voy. Yo... yo... yo me encargo. ¡Yo me encargo, Pepe! ¡Me das asco! ¡Espera! ¿Quiere esa puerta de salida de ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me lo pido! ¡Y qué hacen! ¡Y cómo! No, espera, una más. Una más. ¡Anache! ¡Hmmm! ¡Echa con el amor que legalmente puede dar! ¿Saben qué? ¿Dónde terminamos? ¿Pinillamos? ¡God! Como dicen los... los... los pibardos. Tengo permiso para grabar esto, ¿no? ¡No se olviden de seguirme para más! ¡Hola, Cain! ¡I love you! ¡Let's get out of here before the moon gets frisky! ¡Hola, Cain! ¡Yo te amo! ¡Puedo ir! ¡Y unión a los salen de la! ¡Añón, Cain! ¡Sarañé! ¡Oh! ¡Taricaba el que jane! ¡Yo quise naga ya! ¡Heló, Cain! ¡Máhal que da! ¡Ah! ¡Omero eso de esto! ¡Bagó mamá carotan bolayan! ¡Para, Cain! ¡Ay estérua! ¡Ah! ¡Sugía! ¡Hasangida, smiley! ¡Coco a hanareo! ¡Aquú... mencintai moqueen! ¡Ah! ¡Ay aborgé eso de lo volan a su pagandane! ¡Hola, Cain! ¡Yo te amo! ¡Ah! ¡Vamos ybora el que a lua fiquió el sato! ¡Privet, Cain! ¡Ya lubiú tebe! ¡Ah! ¡Poshli que отсюда, porque a luna no se vela! ¡Hola, Cain! ¡Te amo! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Si no, la luna se pondrá juguetona! ¡No, Cain! ¡Ich liebe Sie! ¡Ah! ¡Vasventen vibefanezvetskafta omduchtit! ¡Vitayo, Cain! ¡Cojaita bebe! ¡Ah! ¡Sebraimase porque vices nesevivsia! ¡Chao, Cain! ¡Te amo! ¡Ah! ¡Andiamocene daquí prima que la luna se facha straneide! ¡Hola! ¡Soy Pumny y esto es Digital Circus! ¡No, mentira! ¡Persona! ¡Bienvenidos al Circo Digital! ¡Ya no sé cómo fingir emoción por esto! ¡Lo único que siento acá es dolor! ¡Entremos, eh! Me he dado cuenta que viva ser el amor con odio y no el odio con amor. ¿De qué cosa estoy hablando? ¡Chicos, sáquenme de aquí! ¡No puedo moverme! ¡Ayude! ¡Me dio la chiripiolca! ¡Ya! ¡Ven aquí! ¡Ven a ver esto! Yo digo que lo hicimos en el centro de mesa. ¡No digo que lo matemos! ¡¿Qué?! ¡Nada! ¡¿Qué tratabas de hacer conmigo?! ¡Mola ni nada, todos! ¡Ah! ¡Ah! El día de hoy nos encontramos con el conejo que por algún motivo atrae a las mujeres sin papá. ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí! ¿Dónde vamos a agarrar? Y vamos a hacerle un reto especial. ¿Qué? ¿Qué atraigo aquí? Mira, mi querido Bonnie de Reina 34, te he traído para que agarres y respondas una increíble y asombrosa pregunta. ¡Vamos, conejo! ¡Contéstala! ¡Homby! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás aventando los prohibidos! ¡No, Dios mío! ¡Mola, mis weas! ¡Si hago p***o! ¡Para hago topado! ¡Ya no quiero seguir adelante! The Amazing Digital Circus has a lot of inspirations, and chief among them was a 2001 children's show anime called Poppy the Performer, created by Ryuji Masuda with art direction by Wako-san. The show follows two main characters, the eponymous Poppy, a psychotic clown man who always wants to be the center of attention, and Kedemomo, a perpetually anxious purple wolf with a seemingly infinite number of no-mess to convey his horrified emotions. Kedemomo directly inspired Gengel's design, by the way. It should be noted that Masuda had no idea the show was meant for children. This explains why the show is utterly deranged. It's violent, mean-spirited, and just downright weird. In fact, the 11-episode Swallower was banned from television for being too extreme. Even so, you can't help but appreciate the show's creativity. Given the fact that they were probably paid 500 yen and a stick of gum, it's honestly impressive that they got three whole seasons. Inside Job didn't even get a third season. If you want to kill a few hours and brain cells, the entire show is watchable on YouTube right now. Oh, and I also wanted to inform you that Poppy the Performer has a spin-off manga where they're all cute boys now, created by Wako-san herself. It's all in her Twitter, and the art is actually quite charming. You're welcome. Outro Music No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Pero no, 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 no No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!